Gente en este vídeo vamos a hablar de la respuesta del Atlético a la petición del Barça de cesión de Joao Félix Por otro lado veremos que jugador del Barça sale cedido este último día de mercado de fichajes Veremos también la decisión final que ha tomado sobre su futuro Ricky Puch De como afronta Pjanic estas últimas horas de mercado de fichajes y el ofrecimiento al Barça de Cavani Vamos a ello Hola de nuevo gente como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones Vamos sin más dilación analizar la primera noticia y vamos a hablar de la respuesta del Atlético al Barça tras la petición de cesión de Joao Félix El Atlético de Madrid espera un último día de mercado tranquilo La plantilla está cerrada salvo sorpresa mayúscula Y eso incluye una última operación inverosímil a ojos del equipo rojiblanco que se habría propuesto en las últimas horas Hablamos de la petición de cesión por parte del Barcelona en relación a Joao Félix Fuentes consultadas por Mundo Deportivo en el club colchonero descartan cualquier tipo de posibilidad en ese sentido Se habla de 0% de posibilidades En el Atlético consideran al uso un futbolista súper relevante en la plantilla y en el futuro cercano de la entidad Fue la contratación más cara de la historia del club 127 millones de euros y se ve en él al nuevo jugador franquicia del club rojiblanco En el Atlético son conscientes de que el portugués es un jugador que gusta en la ciudad condal Porque en otras ocasiones ya se propuso algún tipo de trueque Griezmann por él Que no se contempló desde el Metropolitano En el Atlético confían en que la temporada en curso sea la de su explosión en el fútbol español Se destaca de él que en el curso pasado sufrió mucho con la lesión en el tobillo De la que ya está a punto de recuperarse Se le espera listo para después del parón Ante el español Joe Félix es un futbolista importantísimo para nosotros Se subraya desde el Atlético de Madrid para descartar cualquier salida Se llega a asegurar desde la entidad rojiblanca Que ni siquiera en un hipotético escenario con una oferta enorme por él Para salir traspasado se atendería en ese sentido Y es que recordemos que el club colchonero ya tumbó en el pasado propuestas un pelín más altas Que lo que pagó en su día por él provenientes de la Premier League Y es que en el momento de la grabación de este vídeo se está hablando de un posible trueque Entre Griezmann y Joe Félix en las últimas horas de mercado Pero se antoja bastante complicado Vamos ahora a hablar de Raymanac que pone rumbo a la especia Finalmente saldrá del Barça Raymanac como cedido El delantero albanés tenía varias opciones sobre la mesa Pero finalmente se ha decidido por el especia de la Serie A El Barça y el club italiano han alcanzado un acuerdo para un préstamo hasta el final de temporada Y una operación que rondaría los 3 millones de euros en total El atacante del Barça B volverá a Italia donde ya jugó en varios equipos Se formó en la Sampdoria Pasó por el Cremonense Dio el salto al Inter de Milán Y antes de venir a la Liga Española Pasó por el Pescara y el Pisa En España firmó por el Granada y jugó en el Albacete Antes de firmar por el Barça B en enero de 2020 La temporada pasada con el filial destacó como delantero centro Y fue el máximo goleador Raymanac marcó 14 goles en 22 partidos con el Barça B Koeman le dio la oportunidad esta pretemporada Y respondió con 4 goles Su buen papel hizo que el técnico holandés lo valorara para quedarse en la plantilla Pero finalmente Raymanac seguirá su carrera lejos del Camp Nou A pesar de tener las ofertas de Mayor Carrayo o Friburgo Finalmente es el Especia quien se ha llevado al Internacional albanés Por tanto chicos 3 millones de euros el monto final de la operación Vamos a hablar ahora de Ricky Puig Que en este último día de mercado insiste en quedarse en Can Barça Ricky fue titular en los dos primeros partidos de pretemporada del Barça Y jugó en la segunda parte contra el Stuttgart El Red Bull Salzburgo y la Juventus de Turín Sin embargo desde entonces Ronald Koeman no ha vuelto a contar con el canterano Y ha demostrado por enésima vez que el de Matadepera está lejos de estar Entre sus favoritos para la rotación del mediocampo El catalán se ha quedado sin jugar tanto contra la Real Sociedad Como ante el Athletic y el Getafe El técnico barcelonista no le ha dado ni un solo minuto Y ha dejado claro que sigue sin contar con él De hecho el neerlandés incluso le mandó un mensaje a él Y a otros jugadores que no entran en sus planes tras la victoria ante el Getafe El de Zandan insinuó que lo mejor para todos ellos sería aceptar una salida para jugar Lo dijo así Ni para nosotros ni para los jugadores es buena esta situación Siempre hay que tener futuro en el sitio donde estás Tendremos más adelante a los jugadores que ahora están lesionados Y hablamos de 5-6 Me gustaría hablar de la situación de los que menos opciones tienen Porque quedan 3 o 4 días y luego no habrá tiempo Así lo comentó Koeman en rueda de prensa días atrás Sin embargo pese a estas palabras Y pese a que no ha debutado todavía esta campaña en liga Ricky se resiste a dejar el Barcelona Según Mundo Deportivo el sueño del canterano es triunfar en el Camp Nou Y no va a tirar la toalla a pesar de que su entrenador no le tenga en cuenta El Internacional Sub-21 por España está contento y cómodo en el vestuario Y se ve con opciones de ganarse un sitio en algún momento de la temporada Hay que recordar que el curso pasado el de Mata de Pera Tan solo jugó 24 partidos y 581 minutos entre todas las competiciones En los primeros meses del curso fue cuando menos contó para su técnico Y apenas disputó 4 minutos en liga en los primeros 17 encuentros No fue hasta el comienzo de este 2021 Cuando aprovechando una plaga de lesiones El joven futbolista se empezó a hacer hueco en la rotación Aunque no le durara demasiado Ahora la historia se repite Y él vuelve a confiar en que se ganará un sitio en la rotación en algún momento Tiene ofertas y sería sencillo salir a préstamo Pero va a decir que no A todas en busca de su sueño de triunfar en la ciudad con Dal Desde el club opinan como él Y están de acuerdo en que se quede a pelear Ya que confían en su calidad Joan Laporta le ve siendo importante a largo plazo Y en la entidad esperan que Koeman acabe contando con él Más pronto que tarde Por tanto chicos Así está la situación bastante complicada De Rekipuc en Can Barça Vamos a hablar ahora De otro que lo tiene también muy difícil Y que se habla que puede salir Pjanic, Barça y Juventus Negociarán hasta última hora para ver que sucede con el Bosnio El centrocampista no cuenta para Koeman Y la Juventus ha mostrado interés en recuperarle Aunque la economía de ambos clubes Está dificultando el regreso del futbolista Turín En las últimas horas El grupo de seguidores del equipo bianconero Curva Sud Juventus 1897 Hizo una story sobre Pjanic Y le preguntó si iba a volver La respuesta del jugador del Barça fue Tan lacónica como evidente Me gustaría mucho Pero no sé si se va a hacer Respondió por privado al canal De los fans de la Juventus Todo surgió a raíz de una publicación Del centrocampista También en Instagram En blanco y negro El Bosnio publicó una imagen Junto a unas teclas de piano Uno de sus apodos Y que también puede ser interpretado Como un mensaje de calma Tanto Rekipuc como Reymannak Dos futbolistas también sin sitio en el Barça Le dejaron comentarios de ánimo En cualquier caso O el club azulgrana rebaja mucho sus pretensiones O parece que la operación no se cerrará Por tanto estaremos atentos hasta última hora Vamos ahora a hablar de Emerson Cavani Y es que fue ofrecido al FC Barcelona El Barcelona prepara una sorpresa de última hora Entre tanta salida en este día de agosto Se irán Emerson, Reymanag Y con bastantes posibilidades Moriba Y el Barça intentará brindarle a Ronald Koeman Un delantero Mundo Deportivo informó de un ofrecimiento Del entorno de Edinson Cavani A la cúpula de Laporta La llegada de Cristiano Ronaldo Provoca un overbooking En ataque en Old Trafford Y el veterano uruguayo podría marcharse A pesar de que es un delantero contrastado Cavani tiene ya 34 años Y el Barça cree que la operación es muy complicada Hay buena sintonía con el charrúa Pero no parece fácil que el Manchester United Le vaya a dejar marchar así como así Solskjaer le considera un excelente revulsivo Llegado del PSG Para la temporada 2021 El delantero centro logró anotar 17 goles Y repartió 5 asistencias En el último curso para United Alternó titularidades con suplencias Un papel que sería calcado Al que tendría en el Camp Nou Recientemente Cavani disfrutó de sus primeros minutos De la temporada en la Premier League Y lo hizo con el dorsal 7 El mismo que le gustaría lucir a Cristiano Ronaldo Así que se da por hecho que la intención de todos Es que continúe como Red Devil Además de todo esto El alto salario del futbolista dificulta enormemente La culminación de un acercamiento Que parece el típico sondeo de última hora Antes del cierre de mercado Por lo tanto chicos Esta es la actualidad del Barça Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Y que por favor nos la dejéis en los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!